Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6652 de Super Astro Luna para hoy sábado 7 de mayo. Nos acompaña los delegados de Coljuegos, Secretaría Estrital de Gobierno y Super Astro. Con su utilización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 1, 5, 0, 6, el signo Sagitario. Verificamos, 1, 5, 0, 6, signo Sagitario, 15, 0, 6, signo Sagitario. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.